El Contralor General de la República, Edgardo Valla Villazón, atendió de inmediato la solicitud de la Ministra de Educación, Gina Parodi, de investigar la contratación de la Fundación Ación Social Integral por parte de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valle de Dupar para operar el programa de alimentación escolar PAE. Según Valla Villazón, la Contraloría General de la República incluirá dentro de la actuación especial que está adelantando sobre el programa de alimentación escolar a distintos entes territoriales de la costa atlántica la solicitud de la Ministra de Educación, Gina Parodi. Lo que buscará la Contraloría es determinar las presuntas irregularidades registradas en la selección del operador del programa de alimentación por parte del alcalde Augusto Ramírez y el gobernador Francisco Ovalle Angarita. Frente a esta decisión de Valla Villazón, equipo auditor de la Contraloría Delegada para el Sector Social, se desplazó este lunes a la capital del Cesar para adelantar visitas de inspección en los palacios departamental Alfonso López y municipal de Valle de Dupar, además de revisar los registros mercantiles en la Cámara de Comercio. En un comunicado de prensa, el Contralor General indicó que la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valle de Dupar deberán suministrar a los auditores los soportes documentales de la contratación suscrita para atender el programa de alimentación escolar vigencia 2016. En la Cámara de Comercio, la Contraloría General inspeccionará los movimientos mercantiles de la Fundación Acción Social Integral que antes llevaba por nombre Fundación Cábala. Cámara de Comercio